Vamos, vamos, vamos. La chaza mantiene regalando a todos los de esta Hidaira Prieto del CAC y dos segundas. Celia Antón que claramente ha decidido salir a correr en este 1.500. Primero paso por una de las tres voltas con Celia Antón en cabeza de la prueba. El récord de los campeonatos nos tiene Marta Domínguez, conseguido el año 93, que es la 6-104-21-83. Tenemos a Celia Antón, primera posición, tercera Hidaira Prieto, la meta de Segovia. Celia Antón, primera posición, tercera Hidaira Prieto, la meta de Segovia, la meta de Segovia, la meta de Segovia, la meta de Segovia. ¡Viva! Está muy bien con la causa, ¿eh? Por favor, por favor. Vamos a ver, María Antón, la dominadora de esta prueba de hoy que nos está a pasar por meta. Para la última vuelta, para la venta de Aranda, ahí la tenemos a la venta de Aranda de él. Última vuelta para María Antón, y ahí salimos, y le damos, tendremos dos ambulatos. Y sigue la segunda posición, luchando al tercero de atrás. La venta de Aranda, la venta de Aranda, la venta de Aranda, la venta de Aranda, la venta de Aranda. La venta de Aranda, la venta de Aranda, la venta de Aranda. Son secundas, votar a la presión, Iván Aprieto, más segura. Iván, doctora Pasolano, María Marcos. Son atrados, con un caja de terreno, por favor. A toda la presión. Los anotados de Moncretor, de una mejora, profesionalmente en Barreta, por la menor Barre, con 7'58. Segunda posición. Para la leta, Jordi, de Finori, Maciata, 7'32. En tercera posición, tradicional, Sergio Parraeta, con 7'25. Esto es una prueba de Moncretor.